Feliz Aparedes pasa días de piscina junto a su hija y al bailarín Antonia Aranda. Feliz Aparedes se mostró feliz en Instagram mientras disfrutaba de un día de piscina junto a Antonia Aranda y a su menor. A la ex conductora de televisión parece que no le tomó importancia la encuesta que lanzó Latina sobre su permanencia en Mujeres al Mando. La ex presentadora de TV y el gatito activador ya no se esconde en la parejita publicó videos y fotos de su día de piscina junto a sus amigos e incluso la hija de Melisa compartió momentos con ellos. Hija de Melisa Paredes demuestra su rechazo por el bailarín y le lanza unos lentes en la cabeza, no lo quiere. Gran polémica se creó en las redes sociales al ver a la menor de Cuba nuevamente en la casa de su bailarín Antonia Aranda. La niña disfruta de unos días en piscina con su madre y su ahora enamorado. Pero lo que sorprendió a los cibernautas es que la pequeña le quitó los lentes a su madre para lanzárselos en la cabeza a Antonia Aranda. En la toma se ve a Melisa Paredes que está sentada y entre sus piernas desde la piscina se encuentra el activador. La niña rechazó de esta manera a la nueva pareja de su madre y la propia modelo le tuvo que regañar por este acto. ¡Suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones! ¡Nos vemos en el próximo video!